¿Qué pasa si la gente no quiere ver lo que se viene? La gente que tenía era de venta de libros y ellos vieron cuál era el problema que venía y dijeron, bueno, salimos nosotros con el Kindle justamente por el hecho de no querer ver el problema que se viene no hace que el problema no venga. Es decir, es típico en las pymes que por no querer ver un problema que viene no lo afronto, entonces no veo, me tapo los ojos y no quiero ver el problema, entonces no busco la solución. Tenemos que tener en claro que no ver el problema no hace que el problema no venga, lo que hace es que no le busquemos una solución. Entonces es importante entender hacia dónde va el mercado, asumir que vamos a tener un problema y atacarlo y ver cómo solucionamos el problema. Típico caso Uber, taxi y bueno, y así hay un montón de casos. El mercado está cambiando. La empresa más grande de hoy de alquileres no tiene propiedades y es Airbnb, lo mismo pasa con Uber y demás. O sea que hay que entender qué es lo que se viene para poder afrontar una solución. Por otro lado, un problema del mañana es la gente de trabajo, los equipos de trabajo. Hoy hay muchas discusiones respecto a los millennials, ¿no? Cómo hacer para captar esta mano de obra que parece ser como un fantasma que no tiene perseverancia en las empresas, no sigue, no tiene constancia. Está seis meses en una empresa, seis meses en otra y ya para esta nueva generación parece mucho tiempo. Y entonces hay muchas preguntas que uno se hace de cómo va a ser el liderazgo el día de mañana, cómo va a ser el management de una empresa. Y acá es a donde los que somos de otras generaciones tenemos que entender las necesidades de estas generaciones que vienen y ver cómo motivarlos, cómo captarlos, cómo poner objetivos, cómo mantenerlos siempre vivos. Y todo lo que hablamos previamente, el tema de la innovación, de los equipos de trabajo interactivos, de la retroalimentación de información, bueno, eso es algo que motiva mucho a estas nuevas generaciones. Y es necesario empezar a incluirlos en todas las empresas, sea cual fuera el tamaño, porque bueno, eso también es una realidad que se viene.